¿Qué corresponde hacer si nos cruzamos con la ambulancia, con el camión de los bomberos o el móvil de la policía que lleven las sirenas encendidas o también con un vehículo particular que vaya tocando bocina repetidamente con las balizas y agitando un pañuelo blanco por la ventanilla? Vamos a ver algunas preguntas que nos pueden hacer en el examen teórico de la licencia de conducir relacionadas a este tema. Y la primera pregunta dice, frente a la siguiente situación de emergencia, ¿qué deben hacer los conductores que circulen en su proximidad? Opción A, aumentar la velocidad para no ser un obstáculo a este vehículo. Opción B, avisar a otros conductores de la presencia de este vehículo usando repetidamente la bocina. Opción C, dar lugar a este vehículo, despejar el carril de emergencias y si fuera necesario detenerse. Y la respuesta correcta en este caso es la opción C, dar lugar a este vehículo, despejar el carril de emergencias y si fuera necesario detenerse. Segunda pregunta dice, el siguiente símbolo indica que se trata de un carril que debe ser liberado cuando se aproxima a un vehículo de emergencia. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta en este caso es la opción A, verdadero. Tercer pregunta, frente a la siguiente situación de emergencia, ¿hacia qué sector es recomendable que se aparten los vehículos de la imagen para facilitar el paso a la ambulancia? Opción A, ambos hacia su derecha. Opción B, el único que debería apartarse es el auto 2 hacia su derecha. Y opción 3, el auto 1 hacia su izquierda y el auto 2 hacia su derecha. Y la respuesta correcta es la opción C, el auto 1 hacia la izquierda y el auto 2 hacia la derecha. Observemos esta imagen, muy similar a la anterior, pero con tres carriles. Y dice, frente a la siguiente situación de emergencia, ¿hacia qué sector es recomendable que se aparten los vehículos de la imagen para facilitar el paso de la ambulancia? Mira, opción A, el único que debería apartarse es el auto 2 hacia su derecha, todos hacia su derecha. Y opción 3, opción C, el auto 1 hacia su izquierda, mientras que el auto 2 y el 3 hacia la derecha. Y la respuesta correcta en este caso es la opción C, el auto 1 hacia la izquierda, mientras que el 2 y el 3 hacia la derecha. Dice, frente a la siguiente situación de emergencia, ¿qué deben hacer los conductores que circulen en su proximidad? Estamos observando el camión de los bomberos y tenemos opción A, aumentar la velocidad para no ser obstáculo a este vehículo. Opción B, avisar a otros conductores de la presencia de este vehículo usando repetidamente la bocina. Opción C, dar lugar a este vehículo, despejar el carril de emergencias y si fuera necesario detenerse. Es lo mismo que si nos cruzamos con una ambulancia, con el móvil de la policía. Es la opción C, dar lugar a este vehículo, despejar el carril de emergencias y si fuera necesario detenerse. Observen que en este caso tenemos un vehículo particular. Un vehículo particular en emergencia es totalmente válido, está permitido. Y dice, usted se encuentra frente a la siguiente situación donde el conductor toca repetidamente la bocina, ¿qué debe hacer si se encuentra conduciendo en su proximidad? Opción A, cederle el paso, ya que está indicando que se encuentra en emergencia. Opción B, brindar mi colaboración, ya que está indicando que el vehículo tiene un desperfecto mecánico. Opción C, alertar a otros conductores, tocando repetidamente bocina, que ese vehículo cruzará un semáforo en rojo. Y la respuesta correcta en este caso es la opción A, cederle el paso, ya que está indicando que se encuentra en emergencia. Y hasta acá llegamos con las preguntas. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, compártanlo en sus redes sociales, déjenme sus comentarios y nos vemos el próximo video.